Esta es mi madre, María. ¿Vas a robar un limón? ¡Ostras! ¡Corre! 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 Hoy, hace tres años que murió de cáncer. ¿Y sabéis cuándo más feliz y libre la he visto? Cuando viajamos juntas a su pueblo natal, Butera, en Sicilia. Quédate, viaja con nosotras y descubre la historia de una mujer volcán que se crió en la pobreza y se transformó en una mujer emprendedora de éxito. Mi madre. ¡Guarda la povertá de este lugar! ¡Guarda! ¿Tú hiciste esto, no mamá? ¡Sí! ¡Davante a la puerta, ¿no? ¡Sí! ¡Apieno cera! ¡Con la zía Angela, te lo recuerdo yo! ¿Dónde estamos, mamá? ¡Nella escuela elementaria de tu madre! ¡Oh! ¡Cuándo avevo seis años! Yo he entrado qua, y un ragazzino, un niño de ese año, me dio un beso y escapó. ¡Ah, sí! ¿Y tú qué pensaste? Uy, pensé, digo, hoy, estoy ya deshonorada. Ya no me puedo casar, porque me ha dado un beso. Me han dicho, uy, te ha dado un beso y escapó. ¿Pero dónde te lo dio? Aquí. ¡Ah, bueno! Yo salgo de la escuela y veo, y yo, y escapa. María, te ha dado un beso. Eso ya no eres... Es virgen. ¡Yo no eres virgen! Cuando su hermanito Helio casi muere de pequeño hace 50 años, mi madre le juró a Dios que si lo curaba, iba a hacer una peregrinación desde Butera hasta Riesi. De Butera a Riesi. ¿Qué le pido, mamá? ¿Quién le pido algo? ¿Quién le pido? ¿Viene que nos ponen abajo? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido yo? ¿Quién le pido amor? ¿Y tú? ¡Salud! ¡Salud! Estamos perdidos. 2 kilómetros y 6 kilómetros y 6 kilómetros, mamá. ¡Brava! ¿Cómo te sientes? ¡Dale! ¿Qué quieres? ¿Dime cómo te sientes, no? ¡Nos vemos! Después de casi 18 kilómetros caminando, te veo muy determinada. ¡Brava! Esta es la pietra del volcán. Sí, sí, la pietra lábida del volcán. La pietra lábida. 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 Esta macellería domenica rimarrá chusa. ¿Dónde está la macellería? Verte así determinada me ha hecho sorprendida. Y finalmente, esta noche, tras 50 años y 17 kilómetros, cumplió su promesa. Así era mi madre. Una mujer que se crió en la pobreza en Butera, Sicilia Y que se transformó en una mujer emprendedora de éxito en el Campello Alicante Si tu madre, tu padre, tus seres queridos todavía viven No esperes, vive lo que quieres vivir con ellos ahora Porque mañana puede ser demasiado tarde ¡Al próximo 25 años! Doy gracias a Dios por haber vivido este viaje con mi madre Y gracias a ti por vivirlo con nosotras Gracias mamá, te amo Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Gracias.